muy buenos días gracias por acompañarnos aquí en su programa con salud les saluda ya neglados hoy en ausencia de suan y zaguirre o le estaremos hablando de un tema muy importante que es la importancia o el hábito podríamos decir de realizarse exámenes de laboratorio clínico y para eso la doctora carla hernández que ya es de la casa ya muy frecuente nos nos visita nos va a despejar de esas dudas nos va a decir qué cuáles son los exámenes recomendados la edad el horario para realizarse los diferentes exámenes y cuáles son los requeridos muy buenos días doctor muy buenos días gracias por acompañarnos es la doctora carla hernández que al final del programa le estaremos diciendo dónde poder localizarla al igual de ese laboratorio que ella nos acompaña damos inicio doctora primero díganos qué son los exámenes de laboratorio pues los exámenes de laboratorio es un análisis que hacemos nosotros de lo que es una muestra de un ser humano más que todo sangre orinas ese algún fluido podríamos hacerlo ese es el término correcto para decir vamos a practicar exámenes o exámenes clínicos cuál es el término correcto porque incluso tratamos de educarnos y educarnos nosotros también podemos decir exámenes clínicos o exámenes de laboratorio clínico porque hay laboratorios de patología y también hay exámenes que los hacen los radiólogos perfecto para que se ponga atención porque se trata de educar también a todos los que nos miran y nos escuchan a través de la radio no para pero qué es qué son esos exámenes y ya que usted no menciona diferencia tratemos de explicarle a todos los que nos miran esa diferencia entre esos exámenes para así saber cuáles son los requeridos si eso depende va dependiendo de la muestra y lo que el médico quiera saber o el mismo paciente también porque llegan pacientes a hacerse chequeo general y nos pide a nosotros que se pueden hacer para saber si están bien de salud para saber y cuáles son esos recorrer recomendados pues normalmente es un hemograma completo general de orina general de es para ver si no tiene parásitos colesterol estrilicéridos y pruebas de función renal y hepática a veces decimos esperamos estar enfermos y que sea el médico que nos diga no puede hacerse tales exámenes pero eso no es necesario no no es necesario el paciente si él quiere saber si está un buen estado pues va al laboratorio y dice si me pueden ayudar no traigo referencia médica dice no no importa nosotros lo atendemos al paciente porque él quiere saber cómo está para saber cómo está y después ir al médico cuando usted menciona esos los tradicionales que son exámenes de orina y de sangre si estos son los que no necesitan referencia o cualquier otro tipo de exámenes necesita referencia no eso es más que todo eso porque hay otros que si son de seguimiento o tal vez de para una investigación de alguna enfermedad entonces los comunes esos son los más comunes y cada cuánto hay que hacerse estos normalmente cada seis meses lo realizamos cada seis meses cada seis meses tenemos que estar haciendo de heces de orina y de sangre y de sangre los bueno por ejemplo nosotros en el laboratorio manejamos perfiles entonces sería un perfil básico o tal vez una mujer que quiera hacerse un perfil femenino o el varón un perfil masculino que el varón tiene un psa que es para la próstata que al varón a partir de los 40 es preferible que se haga exámenes de próstata y es en sangre siempre nos imagínense que hay que hasta identificar porque dice este perfil masculino y los perfiles el femenino así es pues hay diferentes tipos de exámenes para cada para cada que si ya se tiene un examen de ese y venimos con la prueba y ni sabemos entonces que es exacto doctora pero cuando el examen de ese es a veces hay de varios tipos que el examen de ese es como hay y el examen de ese general si el examen de ese general es sirve más que todo para ver si hay parásitos en la persona o si hay leucocitos o sea de eritrocitos el rai es para diferenciar qué tipo de leucocitos eso si es una enfermedad bacteriana o enfermedad viral en el estoma en el tracto digestivo más que todo entonces sería como una recomendación incluso para los padres entonces para saber qué tipo de examen exactamente porque podemos llegar a la ya laboratorio decir un examen de ese pero no sabemos exactamente qué es lo que queremos exactamente sí porque bueno al menos nosotros le preguntamos al paciente si bueno en este caso a los padres de los niños si ha estado con diarrea o si ha estado con fiebre entonces recomendarles a ellos hacerse una coloración de rayos y es el examen de ese es hago énfasis con este el examen de ese es porque a todas las madres que nos están viendo a esta hora sabemos que es frecuente las enfermedades gastrointestinales y ese es uno de los más comunes generales con coloración de rayos en 10 bastante común y éste no necesita ir con un médico o podemos ir ya con el examen ya hecho si es perfectamente usted puede asistir al laboratorio y llevar la muestra y no eso sí que la muestra debe tener más o menos por mucho tres horas porque se echan a perder a ese es bueno y el tipo de bote porque recuerdo que antes lo decían no cualquier botecito cualquier recipiente pero eso tiene que ver hoy en día ya las farmacias distribuyen incluso a los laboratorios también tenemos los frascos entonces pueden comprarlo en la farmacia o si no adquirieron el laboratorio y la costumbre que se teníamos antes de hacerlos los recipientes sacarlos en uno los sacaba en casa recuerdo yo que mi madre decía no vamos a hacer examen y ya salía de buscar un botecito pero eso es correcto hoy en día evitamos la contaminación tanto para para uno como personal de laboratorio como para la muestra en sí porque decían que contigo es que ahora es que se contamina es exacto si se contamina entonces mejor ya un frasco de la farmacia o el laboratorio que ya viene estéril entonces hay que tomar hay que hacer eso que ahora y son un precio es cómodo el precio de los recipientes y 10 lempiras le cuesta no es muy caro pero cómo evitarlo ya que estamos hablando de esos consejos para las madres de familia porque sabemos que este es un horario de que muchos padres nos miran entonces los consejos para ello cómo evitar que esa muestra se nos contamine y si no logramos llegar a comprar esos esos recipientes hay la forma de poderlos esterilizar esterilizar en sí no no sino que se pueden descontaminar su poquito porque siempre van a haber bacterias y entonces lo que normalmente hace hacía antes y también ahora es un frasco de vidrio que lo lo hierve pero lo que pasa es que debe estar bien cerrado también porque hay otros frasquitos que usted lo hierve y la tapadera no no aprieta bien entonces en el transcurso por ejemplo una orina se puede derramar entonces ya ya se contamina entonces ya se contamina entonces ahí cuando exactamente entonces es mejor se contamina la muestra y también uno al manipular eso se puede llegar a contaminar entonces por eso preferimos frascos entonces la recomendación es tener siempre en casa alguno de esos sí como no son tan caros tampoco se pueden adquirir fácil y a la hora de hacer esa de obtener esas muestras doctora hay alguna alimentación no hay cuántas horas antes hay que dejar de comer o cómo es el proceso hay varios exámenes que sí necesitan su indicación pero por ejemplo un general de orina un general de ese se puede hacer a cualquier hora no importa que a veces decía no en ayunas deben hacerse estos exámenes no necesariamente no necesariamente sí que más que todo un general de orina se decía que la primera la primera orina exacto sí pero si si el paciente está con infección va a tener todo el día pues entonces no hay necesidad de que sea la primera orina de la mañana que esa es otra de las cosas que se desean en casa no la primera orina o dejar que salga un poco y una pequeña cantidad y después de tomar esa muestra es que esa es más que toda la recomendación para hacer un cultivo de orina si vamos a también despejar esa que es ya despejamos un poquito de lo de de lo de heces ya hablamos que el examen de ese es con gran examen de ese general entonces vamos a despejar igual eso de del examen de orina que es oro cultivo si está el examen general de orina que es la rutina que normalmente hacemos y está el oro cultivo que el oro cultivo igual lo puede tomar a cualquier hora el requisito es hacerse bien hacerse bien para que no se contamine porque es una una parte que está expuesta y se puede contaminar entonces lavarse bien orinar un poquito y después tomar la muestra y el resto pues orinarlo en él entonces tanto en los dos doctora en el examen de ese y de orina entonces vamos a hacer esa en vez hay que hacer bien el área en el caso del examen de ese el área o del anito entonces también en general de ese no importa porque las heces siempre van a tener bacterias nosotros como seres humanos tenemos bacterias en en los intestinos entonces siempre la las heces van a tener bacterias cuando es el examen de orina en la orina así porque la vejiga es es totalmente sellada y es estéril entonces cuando hay bacterias quiere decir que hay una alguna infección o se contaminó la muestra y en el caso de la mujer tiene que igual tiene que hacerse bien su vulva así es sí porque igual está cerca la vagina y puede ser se puede contaminar con con las bacterias que son normales en la vagina y es recomendado doctor ya que mencionamos esa área de hacer bien el área de las mujeres de la de la vulva es con abundante jabón porque decía un momento decía que no es recomendado usar demasiado jabón porque incluso trae está hasta bacterias demasiado lo que pasa es que se tienden a ir todas las bacterias cuando uno se lava entonces y la vagina debe tener sus bacterias normales normales de vacilos y entonces se lava como normalmente se lava no hay que hacerle tanto así ola el punto es que no se nos contamine la la orina y es la misma recomendación verdad doctora tanto para las mujeres como para el hombre para el examen hablando del examen de orina así que hay que dejar que salga una pequeña cantidad para poder hacer el examen así es pero en el caso del general el el euro cultivo en el caso del euro cultivo en el caso del general en el caso general normal verdad normal no importa si normal no importa bueno doctora vamos a una pausa pero está muy interesante eso imagínese que a veces en casa nosotros decimos ella no mencionaba de los frasquitos que a veces aunque estén bien hervidos como normalmente nos acostumbraron no siempre tiene un poquito de bacterias la recomendación mejor tenga su pequeño recipiente si el precio es un precio no muy exagerado bueno vamos a pausa al regresar vamos a hablar de esa seguir con esa importancia es importancia cuáles son esos exámenes recomendados aparte del general de orinas y del ese no nos cambien gracias por continuar con nosotros aquí en su programa con salud donde estamos hablando acerca de esa importancia de esos exámenes clínicos de laboratorio que ya nos hablaba en el primer segmento esa diferencia entre exámenes que es un examen clínico hacíamos énfasis de ese examen de éste sí ese examen de de orinado que hay que tener bien claro igual mencionaba eso de esa higiene de esa higiene que es muy importante es muy importante para tener un éxito en los en el en los resultados los exámenes exactamente si a eso nosotros le llamamos fase preanalítica que eso depende más que todo del paciente fase preanalítica así es y mencionaba que son tres horas verdad tres horas por mucho sí por mucho para que no se echa a perder la muestra en ocasiones cuando es de tierra adentro que hay no el laboratorio cerca entonces recomienda mejor llegar hasta el laboratorio hacérselo sí exacto porque se lo pueden hacer en el laboratorio tomar la muestra en el laboratorio y y ahí analizar y analizarla perfecto entonces hay que tomar cuenta esos consejos doctora ya vamos a la época escolar ya vamos a la época escolar cuáles serían esos exámenes recomendados para todo estos antes de iniciar ese clases sí más que todo sería un hemograma completo para los niños un general de éste y un general de orina para ver cómo cómo están porque exactamente estos exámenes en el ds es por el lo de parásitos o algo así la gente nosotros identificamos parásitos y también si hay alguna enfermedad viral o bacteriana y la orina igual también porque es estar si vas a ver si no hay alguna infección y el hemograma para ver es lo mismo para ver si no hay alguna infección o algo viral y también para ver si su hemoglobina está bien recordemos que nuestra sangre circula por todo nuestro cuerpo y necesitamos oxigenar el cerebro también entonces si está si un niño tiene una hemoglobina o hematocrito bajo no le va a costar un poquito más aprender y ahí podemos entonces las diferentes enfermas incluso hasta con el examen de s ya que sea de sangre perdón ya que se hace el pacífico así es igual con un niño con parásitos también los parásitos tienden a consumirse el la sangre en sí entonces es mejor desparasitar saber que el niño tiene parásitos y desparasitar y a veces hay signos doctora ya menciona usted de los parásitos algunos signos que la mamá debe decir no mejor salgo a hacer los exámenes 10 si son un áscar y si hay bastante signos porque el niño se le crece el abdomen tienen como se llama el parásito áscar es lumbricorides y los niños se les inflama el abdomen a veces tienen todos y lo que hay que aprender a diferenciar eso porque la tienen todos porque el ciclo del áscar es tiende a regresar viene del estómago y se regresa y así está entonces eso se da más que todo tierra adentro o en en zonas que son de bajos recursos cuáles son esos parásitos ya que usted menciona cuáles son los parásitos porque decimos siempre tratamos de hacer ese énfasis de esos consejos y las preguntas que podía hacerse las madres de familia que nos están viendo decimos a tiene infladita la barriga tiene amebas son diferentes entonces si son diferentes pero tienden a presentar los mismos signos y síntomas entonces por eso un general de heces por ejemplo las lombrices por decirle así son las que cuando ya están en un proceso bastante avanzado que ya tienen bastante es que se les pone el estómago bien distendido y bien hinchado entonces hay que hay que hacerle un general de heces normalmente cada seis meses que está igual los niños pasan tocando la tierra tocan aquí tocan allá no sé no se lavan las manos entonces ahí pueden adquirir las los parásitos los parásitos pero si volviendo que ese es el examen general de heces ya es cuando es un examen con raias cuando ya hay bacterias si es para diferenciar si hay una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana pero eso más que todo se da cuando el niño ya presenta fiebre cuando ya presenta piel y cuando se hace énfasis en ese examen de sangre y más ahorita que están los casos de dengue los casos de dengue que cada día vuelvan a aumento desafortunadamente en el país igual con ese lo podríamos si hay una diferenciación del dengue con las otras enfermedades con zika y con chikungunya igual también hay unas un examen específico para la diferenciación pero es hay que esperar un poquito más de tiempo porque son anticuerpos y esos tienen que empezar a formarse en el organismo y tardan un poquito más en puede estar identificados entonces lo que se hace es un hemograma completo y el médico con signos y síntomas ya hace una diferenciación pero para llegar al laboratorio doctora y decimos bueno mi hijo ya está por iniciar clases se podría decir en este caso pero siento algunos síntomas lo siento decaído y quiero ir al laboratorio para saber si tiene síntomas de dengue como llegamos al oratorio sólo le digo vengo a hacer un examen para saber si tiene dengue mi hijo o como si usted perfectamente puede llegar al laboratorio puede decir mi hijo se ha sentido así así y quisiera saber si él tiene nosotros les decimos que el diagnóstico lo hace el médico perfecto el laboratorio es una forma de ayudar al médico y ayudar al paciente también entonces nosotros le hacemos los exámenes nosotros les podemos recomendar qué tipo de exámenes se hacen pero el diagnóstico lo hace el médico excelente que tener claro de que se puede ir al oratorio sin ir al médico verdad pero en algunos casos no siempre la recomendación antes primero ella la especialista y después la oratoria así es si ya el médico no diagnosticó no dijo ella no dio la receta vaya a hacer los exámenes en el caso del dengue hacemos énfasis en este porque sabemos que es una enfermedad de que el año pasado la cerramos con cifras bastante elevadas iniciamos el año bastantes igual seguimos con esas estadísticas cuánto tiempo tarden esos resultados para saber si tenemos el diagnóstico de dengue de hecho es rápido es un hemograma nosotros no trabajamos tal vez de una forma urgente le podemos entregar un hemograma en una hora por si está que tal vez si siente fiebre el niño y la mamá o el papá quiere saber si es dengue entonces y llevarlo rápido porque uno de adulto viendo un niño con fiebre como entonces igual nosotros tratamos de sacarlo rápido y siempre las recomendaciones no importa que sean ayunas o no pero un hemograma no importa la hora eso se puede hacer a cualquier hora igual a qué hora y la edad no lo que dice no los niños chiquitos no es en sangre no importa no si tiene no no importa la edad a cualquier cualquier edad puede hacerse el hemograma no necesita ayuno bueno hay que tomar esa esa recomendación igual la doctora ya lo dijo pero volvemos a hacer énfasis lo primero es seguir al médico primero ir al médico y después ir al laboratorio así en el examen general si podríamos decir no tengo examen general para ver que tengo algún síntoma exactos llegar con el alza muestra donde el donde el doctor así es y porque usted va al médico y doctor siento esto y esto y esto ya el doctor hace una un análisis hace la diferenciación de lo que él piensa que o lo que sospecha que pueda tener y ya con los exámenes de laboratorio y allá ya se ayuda en algunos casos doctora se puede decir de que que tengamos duda en algún resultado y es necesario volver a repetir si si a veces si tiene tiene duda el médico de que no sea así pero pero también depende de los signos y síntomas y de lo que el paciente le ha dicho la verdad también porque a veces que hay hay pacientitos que son especiales cuando vamos con un examen que ya está contaminado pero nosotros no nos damos cuenta que nos damos cuenta que puede estar contaminado el de general de orina de ese estos son los más comunes por eso hacemos bastante énfasis pero no significa que no nos va a explicar la doctora de los diferentes exámenes si ya está contaminado y le hacía de la consulta de volverlo a hacer porque no sale negativo pero seguimos con algunos síntomas así se si es recomendable nosotros en laboratorio sabemos cuando una muestra está contaminada entonces lo que hacemos es llamamos al paciente y le decimos nos traigan nueva muestra y les damos las indicaciones y dan ustedes como para poder nosotros porque a veces miramos tantos números y decimos cómo entendemos esto pueden ustedes dan la opción en el oratorio para decirlo voy a leer brevemente antes de ir a decir si usted pide ayuda nosotros le podemos decir pero como le digo el diagnóstico que no da es el médico nosotros somos una ayuda para mí para el diagnóstico nada más por la misma desesperación que a veces decimos no quiero saber cuál es el resultado en el hemograma que miramos tantos puntitos estamos con la inquietud de querer saber el resultado sí sí nosotros como le digo nosotros perfectamente le ayudamos a decirle que está alto que está abajo que por las razones por las cuales porque son muchas pero como le dio y nosotros decimos a los pacientes depende de signos y síntomas historia clínica es el médico el que le va a dar ese es el médico doctora algo muy común a veces es que nos puede hacer un poco como chistoso podríamos decir pero a veces en los recipientes el examen de ese es la cantidad a veces llegamos con aquella gran cantidad pero importa la cantidad o no 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 es la calidad de la muestra nada más tiene que ser un poquito no es mucho no no es necesidad de de llenar el frasco tal una cuarta parte del frasco suficiente igual la muestra de orina puede ser la mitad o un poco más de la mitad no hay problema un poco menos un poquito un cuarto podemos decirte el modo en ese sí podría ser un cuarto de lo del frasco y en una orina podría ser un poco más de la mitad sí porque a veces se llena el pote y decimos nosotros no es muy poquito sí pero en el en el caso de cuando hay diarrea sí puede no no necesariamente llenar el frasco igual una cuarta parte está bien no 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 exceder en en la muestra en la llenado de la del frasco en la cantidad son preguntitas que a veces nos causa con un poquito de risa verdad doctora como pero es esa es la realidad es la realidad de nosotros es la realidad que a veces malas que somos madres de familia no muy poquita cantidad y en tierra adentro así decimos no tiene que ver una gran cantidad es bastante y la verdad es que usted es una pequeña muestra y no es mucho o sea ni mucho ni menos exacto ni mucho ni poco bueno vamos a una pausa no nos cambie que están son preguntitas son preguntas curiosidades que usted que está nos está viendo usted que es ama de casa pues creo que le gustaría saber con la doctora no nos cambien muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos hablando sobre esa importancia de esos exámenes y antes de ir a pausa hacíamos énfasis de esa cantidad que a veces lo decíamos como un poquito gracioso pero esa es la realidad esa es la realidad y y creo que todos deberíamos de saber eso no es necesario llenar un sí mismo así es usted mencionaba de que hay que mantener bien la higiene así es bien pero ahora hablemos de esos otros exámenes esos otros exámenes que es importante que la gente sepa aparte de esos generales si esos exámenes son exámenes de rutina también por ejemplo una glucosa en ayunas que hoy en día pues hay que prevenir la diabetes tal vez una persona con un dolor de cabeza que está ahí como medio insoportable que está poquito pero uno no que este me duele aquí y no puedo trabajar bien entonces hacerse colesterol y triglicéridos que que eso es uno de los síntomas que presenta tener colesterol y triglicéridos un poco elevados o sea imagínese que nos quedar también igual ese dato que a veces dolor de cabeza y puede ser de los triglicéridos sí sí podría ser ese es uno de los factores más ahora después de estas fiestecitas que tuvimos en diciembre entonces tendemos a comer un poquito más hacer hacernos exámenes para los riñones que son la urea y la creatinina y hacernos para el hígado también las transaminasas que son TGO y TGP que esos son los que normalmente recomendamos como rutina y como chequeo como chequeo la glucosa de triglicéridos colesteroles y el ácido úrico también sí el ácido úrico para la gente que come mucha carne roja también o tiene dolores en las articulaciones otro signo de los colesteroles y triglicéridos elevados es que se duermen los brazos más que todo y las manos esos son los generales que se hacen tanto hombres como mujeres que deben de ser sí así es sí igual como le digo el varón ya después de los 40 es bueno que se realice un examen de la próstata que en sangre también vamos a hacer énfasis en ese de los varones porque sabemos que a veces es un poquito más que no le gusta ir al médico sí sí son más fuertes ellos entonces hacer énfasis en ese del examen de la próstata como en qué consiste cada cuánto o sea cómo es el proceso es una muestra de sangre a cualquier hora se lo puede realizar y no tiene más que el pinchón en el brazo y el resultado cuando cada cuánto tarde el resultado se lo entra el siguiente día no tarda mucho sí es rápido sí o sea ahí es el varón que a veces un poco llorones cuando uno se les toma las muestras entonces sí de ahí sólo sacarle un poco de sangre y ya ya lo demás es de nosotros y a cuál a qué horario debe irse hacemos bien facilidad en ayunas o cómo el examen de la próstata que se llama antígeno prostático específico ese se lo puede realizar a cualquier hora a cualquier hora sí los otros sí necesitan ayuno los que son de rutina necesitan ayuno o sea los normales lo que usted mencionaba lo de trírese eso sí tienen que ir en ayuno sí tiene que estar en ayuno eso sí pero ahorita que estamos hablando del examen de la próstata ese no importa eso no importa eso lo puede realizar a cualquier hora y en el caso de ya los que están casados deben de tener relaciones sexuales antes o no eso no eso no importa eso eso es más que todo para ver los niveles de cómo está ese ese antígeno y si está elevado pues puede ser por una inflamación y ya es el médico el que le le lo examina y le dice a qué se debe esa inflamación y este y este doctora tiene que ir siempre medicado o no hay problema puede llegar al laboratorio puede no puede llegar al laboratorio no hay problema solo dice venga a hacer un examen de próstata y listo exacto sí no importa y el costo doctora más o menos para informarle a todos los que puedan llegar entre 600 y 700 entre 600 y 700 lempiras y es una o dos veces al año dos veces al año preferiblemente dos veces al año preferiblemente hacer ya más que todo en pacientes que tienen más de 40 años si un varón ya de 35 años para arriba quiere hacérselo igual está bien no hay problema y el tiempo dice solo es un pequeño pinchoncito y listo sí o sea que solo es que los hombres se animen exacto aquí los canadógrafos que me están viendo es decir ya nos están mandando no hay que cuidar y prevenir es prevenir creo que es prevenir el cáncer de próstata igual cada día va en aumento en Honduras así es igual que usted mencionaba lo de la diabetes así es hoy en día la diabetes ya es ya es el diario vivir es el diario vivir entonces sí es importante hacer que sigamos haciendo énfasis de esta enfermedad porque sabemos que los niños igual están padeciendo hoy en día sí el problema es que la vida hoy en día no es como la de gente ya estamos más el tiempo se nos va muy rápido no tenemos tiempo para tal vez hacerle una merienda adecuada a los niños entonces tal vez comen cualquier cosa igual ya no ya no juegan antes como hoy en día perdón como jugábamos antes nosotros con los vecinos sí hoy en día ya ya no podemos salir a la calle a jugar y quemar nuestras calorías y eso entonces el sedentarismo exacto entonces darle darle una buena alimentación tanto a los niños como a uno mismo entonces hacer esa énfasis de esta enfermedad porque usted mencionaba esa del examen la glucosa sí la glucosa una glucosa en ayunas va a depender de lo que consumimos el día anterior también existe un examen que se llama hemoglobina glicosilada que esa nos dice más o menos cómo ha estado el comportamiento de la glucosa en tres meses anteriores para hacerme ese examen ese examen exactamente que usted está hablando de la glucosa cuáles son las medidas que hemos de tomar el día anterior usted menciona la alimentación si yo lo que les digo a los pacientes que coman lo que normalmente comen porque digamos que tal vez el día anterior sólo se comió una ensaladita entonces el día siguiente le va a salir tal vez normal pues y ahí el siguiente día si le puede salir el evento exactamente es así si en la noche si en su cena son que tal vez dos baleadas o plátano frito o frijoles fritos le va a tener le va a salir como normalmente tiene que salirle a ese paciente pero si me hace trampa y me come una ensaladita en la noche entonces le puede salir normal ah bueno entonces para todos los que están viendo y escuchando o sea no se valen las trampas usted mencionando va a comer si va a si tiene la idea los planes de hacer bueno voy a hacer un examen de glucosa para ver si tengo si soy propenso a padecer diabetes o tengo es comer normal si lo que normalmente come porque el chiste es medir lo que el metabolismo de su glucosa de lo que usted consume a diario no decir y líquidos si o sea lo que es normal si como le digo si solo comen ensaladita y agua pues le va a salir bien pero si el paciente come fritos y se toma un refresco de soda o un refresco azucarado entonces hay bastante diferencia y la hora tiene que ser siempre en la mañana el ayuno si el ayuno es preferiblemente de 8 a 12 horas o sea de 8 8 horas antes entonces digamos nos acostamos a las 8 de la noche un ejemplo el siguiente día a las 6 de la mañana tenemos que estarlo haciendo 6 u 8 de la mañana igual nosotros le decimos al paciente que antes de las 9 que se hagan los exámenes porque igual se prolonga mucho el ayuno y puede salir más baja y con esta doctora igual tiene que ir con el médico que lo puede llegar al laboratorio si es que el paciente puede llegar al laboratorio y nosotros decirles a ellos que la tiene alta o que la tiene baja el problema es como un paciente vaya a reaccionar también si porque si la tiene alta ya tengo diabetes aquí entonces es el médico en sí como le digo es el médico el que les hace el diagnóstico y con el otro examen que usted mencionaba que hay dos tipos de examen de glucosa si es una hemoglobina glicosilada la que se realiza más que todo para por eso por para ver si no me han hecho trampa el día anterior porque eso eso me mide el comportamiento de la glucosa en tres meses anteriores entonces así así sé yo que y el mismo médico que sabe que no le está haciendo trampa el paciente que no está haciendo trampa también esos conceptos pero algo muy importante que para que usted se anime a hacerse esos exámenes y no tenga excusa ustedes tienen una oferta ahorita verdad hay más o menos una algo para alegrar a la gente así es vamos a contar con lo que es una tarjeta de beneficios para para los pacientes va a tener un 20% el paciente adulto y niño y un 25 un 35 por ciento el paciente de tercera edad bueno vamos a hacer énfasis entonces vamos a dejar un poquito de duda por si usted que nos está viendo y no está escuchando no escuche bien lo que dijo la doctora porque si es una buena noticia más para que usted se anime para que usted se anime a hacerse estos exámenes que son de rutina y creo que todos debemos tener ese hábito doctora al regresar nos va a hacer énfasis de nuevo que nos ofrece el laboratorio para que usted salga ahorita de su casa y diga voy a ir al laboratorio no nos cambia gracias por ser con nosotros en todas estas recomendaciones en todas estas estos detalles que nos ha explicado la doctora que es muy importante a veces cositas que no sabíamos creo que es bonito es bueno saber más educarse es educarse a nosotros y a usted que nos está que nos está viendo de la importancia de esos exámenes clínicos antes de ir a pausa mencionaba la doctora que el laboratorio clínico hondureño tiene importantes noticias pero no encontramos el laboratorio doctora volvamos a recordarle a todos por si se le espera si la ama de casa o que nos está viendo se perdió un ratito y no escuchó lo que usted mencionó donde están ubicados estamos ubicados en la colonia la media en la calle principal adelantito del restaurante wendy es como que va para el centro estamos ahí en la calle principal y el horario de seis y media a cinco de la tarde de seis y media a cinco y los precios más o menos de los de los exámenes pues los precios por examen general los los que le dije yo de rutina van más o menos entre mil mil quinientos por ahí ya todos lo que es de glucosa colesterol esterilicéridos pruebas renales y y del del hígado eso se nos repite no cuánto sería más o menos el costo podría variar podría variar exactamente por para ver qué es lo que en realidad quiere hacerse el paciente más o menos entre mil mil quinientos mil mil quinientos todos son generales de heces orina glucosa sí pruebas renales pruebas renales y pruebas del hígado y pruebas del hígado ya el de la próstata nos mencionaba entre 500 y 600 y si nos repite de nuevo esa es una tarjeta que se tiene sí vamos a hacer el lanzamiento de una tarjeta de beneficios para el paciente o que va adultos y niños van a contar con un 20 por ciento de descuento la tercera va a ser 35 por ciento de descuento y también va a haber descuentos en servicios médicos en en todas las especialidades y cuándo o cómo podemos hacer para obtener este beneficio y cuando inicia esta inicia al fin de este mes y sólo tienen que abocarse al laboratorio y nosotros ya le vamos a dar su tarjetita y le vamos a explicar bien cómo no hay requisitos no hay requisitos sólo el requisito sólo llegar y decir quiero hacer obtener la tarjeta así es y sólo llega usted vengo quiero quiero obtener la tarjeta de beneficios del laboratorio clínico hondureño ya nosotros le atendemos mayor de los gustos ahora es común que a veces puedan venir los diferentes microbiólogos a los diferentes lugares de trabajo cuentan ustedes con ese beneficio microbiólogo cuenta con ese beneficio de hacer exámenes a domicilio así si nosotros nosotros cobramos el lo que es el domicilio aquí en teucigalpa si la persona está afuera se le hace un estimado de cuánto es y depende si su factura es un poquito elevada no se le cobra el domicilio entonces sí preferiblemente hacer el domicilio un día anterior o si ya hay mucha urgencia pues si nos movemos ya para para hacer el domicilio si cuentan con examen de laboratorio a domicilio así es sí solo que puede variar un poquito del costo que me he mencionado exactamente bueno es algo importante de hacer que el laboratorio hondureño cuenta con ese examen a domicilio pero si un día anterior con tiempo tienen que avisar sí porque igual hay que darle las recomendaciones al paciente como le decía yo el ayuno o como vaya a tomar las muestras entonces hay que decirle al paciente como esté para tomarle nosotros bien la muestra y que el resultado sea bueno bueno todo aquí en el área el área urbana lo cubren sí igual igual hemos hemos ido a atatumbla a tomar muestras lo más largo que hemos ido es ahí a tomar muestras bueno entonces pero si usted llama en el número de teléfono sale en pantalla sale saliendo en pantalla pero si lo podríamos repetir para todos los que nos están escuchando por la radio el 22 36 63 65 el 22 35 perdón 63 66 entonces puede llamar ahí al laboratorio clínico hondureño y pedir información sobre el domicilio y nosotros le vamos a ayudar 22 35 0 3 66 63 66 63 yo creo que se nos olvidó también por la radio doctor si lo repetimos doctora por la radio 22 35 63 66 bueno y si no como le repito ahí sale en pantalla y sale también igual el número puede llamar sin ningún compromiso puede llamar para consultar si tiene alguna duda así es igual estamos en las redes sociales en las redes sociales como lo encontramos en las redes sociales laboratorio clínico hondureño en facebook y en instagram igual pueden escribirnos al a cualquiera de los dos y si quisieran tener ya privado su servicio doctora podría se podría sí sí pueden luego pueden llamar al laboratorio a la hora si quisieran alguna recomendación de lo que nos ha dicho así es pero ya sabemos que ojalá hayamos logrado despejar todas esas esas dudas pero siempre quedan algunas cositas cuáles serían esas recomendaciones finales pues más que todo es yo creo que ya lo abarcamos ya abarcamos todo pero sí más que todo es la alimentación del paciente que es lo que el paciente ha comido ha consumido en vaya por ejemplo en tres meses para porque es el metabolismo en todo caso que es lo que estamos estudiando pues entonces eso más que todo el ayuno en algunos exámenes en algunos exámenes sí la forma de cómo tomar las muestras de heces y orina excelente y el hemograma pues que es a cualquier hora no necesita ayuno y cada dos dos veces al año sí dos veces al año como como chequeo como chequeo de preferencia dos veces al año general de heces de orina y de sangre así es esos son los de rutina los de rutina sí para que el paciente esté como que ya nos que sepa él pues que que está en buen estado y las edades de qué edad podemos decir no voy a examen de rutina cinco o seis o de qué años en adelante de qué edad normalmente a los niños les hacen chequeo al año entonces pueden general de heces general de orina y un hemograma ese es el chequeo de los niños de los niños sí puede a cualquier edad puede hacerse los exámenes no importa un chequeo siempre está bien hacerlo no está de más excelente de niños general de heces de orina y de sangre ya de adulto podríamos hacer ya de glucosa triglicéridos así es porque ya nuestra nuestro diario de vivir es diferente el estrés es diferente entonces nuestro metabolismo es diferente entonces ya un niño ya cuando un niño ya se mira un poquito medio obeso entonces si hay que hacer otro tipo de exámenes pero como le digo primero visitar al médico para que el médico le diga que examen bueno muchísimas gracias doctora imagínese ya de niños general de heces de orina y de sangre y ahí dependiendo que digan el examen recordemos que tienen que ir la recomendación es y hacer énfasis ir al médico ellos lo del laboratorio sólo hace esa ayuda doctora podemos decir esa ayuda pero el diagnóstico que no da es el médico es el médico dos veces al año hacerse esos exámenes tener ese creo que no se me acostumbre es un hábito que a veces se nos olvida hacer esos hábitos más en los adultos contando como dice la doctora nosotros tenemos otro tipo de alimentación esos malos cuidados que son el detonante de otras enfermedades y también ahorrar pues porque tienen seis meses para ahorrar nosotros invertimos en otras cosas que a veces son innecesarias entonces podemos ir a hacer un ahorrito mensual y al fin de esos seis meses ya sabemos que ya tenemos ese dinero para ir a hacernos los exámenes excelente esa parte de planificar decir esa parte de esa cantidad de dinero va a ser para los exámenes muy buen consejo doctora muy buen consejo bueno muchísimas gracias esperamos que este tema le ha sido de mucha utilidad para usted y recuerde que el hospital que el laboratorio el laboratorio hondureño tiene esas esos descuentos búscalo en facebook en el número de la pantalla aparece el número de teléfono que con gusto lo van a atender muchísimas gracias por haber estado con nosotros